Marcar Decones se está convirtiendo en todo un arte, ya que cada cambio de parche, el gameplay del juego cambia totalmente incluyendo córner, jugada ofensiva, cómo defender y hoy os voy a enseñar cómo marcar los goles de córner que acabáis de ver y además la mayoría de ellos marcados o casi todos en FUT Champions. La técnica más o menos siempre viene a ser la misma, lo que no cambia es el rematador y la gente que se haya hecho al Sergio Ramos SBC va a fliparlo porque es el perfecto para este tipo de goles, es perfecto para este tipo de goles vale, en mi caso utiliza Rubén Díaz pero lanzadores y formas de lanzarlos lo he puesto diferente, os voy a enseñar la técnica muy facilita, aunque todos no van a entrar y también depende de tu habilidad, hay que practicar. La barra del botón de centro tiene que ir de 3 al máximo, yo en la mayoría de casos utilizo al máximo y tenemos que utilizar el L1 para seleccionar al jugador en cuestión que queremos rematar y lo vamos a posicionar cerca del punto de penalti, con un poquito de opción a llegar con carrera a la pelota, tenemos que saber cómo remata este jugador, si es Ramos por ejemplo sabemos que se va a imponer, en el caso de Rubén Díaz sabemos que necesita un poquito más de espacio y si tiene un jugador como Ibrahimovic, este tipo de jugadores tochos grandes, perfil Haaland, no tiene ningún tipo de problema porque se va a imponer a la defensa una vez dicho esto ponemos el puntero donde estáis viendo en la flecha y llevamos hasta el punto de penalti haciendo el timing para que en el punto de penalti terminemos de utilizar el botón de centro, esto va a hacer un recorrido con una parábola para que favorezca a nuestro jugador rematador, estas dos flechas que estoy utilizando es donde yo utilizo el recorrido del punto de centro desde ahí hasta el punto de penalti para que haga el efecto perfecto para poder rematar. Digamos que el recorrido que tienes que hacer con el circulito que te parece a la hora de centrar, tiene que ser desde donde comienza la flecha hasta el punto de penalti. Si no te funciona la primera haciendo la línea desde fuera del área hasta el punto de penalti, utilízalo aquí en esta flecha amarilla que estáis viendo, desde donde empieza hasta el final atraviesa el área haciendo lo mismo utilizando el l1 para seleccionar al jugador, tu jugador que centra, te saldrá un circulito pequeño y traspasa todo el área entero, sabes que te va a ir un poco a rematar más lejos por lo que tú tienes que mover a tu jugador ahí. Digamos que la clave es el punto de penalti, vale o sea el punto de penalti está aquí, puedes atravesar desde fuera del área para que llegue al punto de penalti como el primer ejemplo o como en el último ejemplo desde donde está el rematador pasando el punto de penalti o al revés, ya depende si quieres que remate más cerca o más lejos y la clave es pulsar al rematar el botón R1, le das un toque al botón de disparo y hará un cabezazo poderoso que por eso te digo que Sergio Ramos o Rubén Díaz son perfectos para este tipo de cosas y Ibrahimovillani te digo este perfil de jugadores rematadores son una gozada porque entran mucho, así que nada lo intentaba explicar lo más razonado posible con ejemplos para que podáis llevarlo a práctica, llevarlo a cabo y sobre todo para mañana finalizar el FUTCHAMPION espero que os ayude un montón y os de muchos puntos esta jugada ensayada de córner, recuerda selecciona con L1 el jugador que quiere rematar, elige al jugador más bueno que tenga de rematador normalmente son los defensas o el delantero, coge y pulsa 3 barras o 4 casi tope o el tope el botón de centro y para rematar R1 vale y las trayectorias del dibujo que tienes que hacer con el circulito que te aparece es ese que te enseña con las flechas, así que nada como siempre un abrazo, chao chao